escucha este miércoles 23 de mayo a gran golem en concierto con los poemas musicalizados de níger madrigal desde las 6 de la tarde en el parque central de cárdenas ven a ver a el grupo de rock alternativo gran golem con fuego azul tributo al poeta cardenense níger madrigal entrada libre invitan pollo gigante constructora mendoza lópez hotel ruiz y ópticas enfoque óptico 20 10